Hola que tal, los saludo a su amiga Vanelli y los invito a que se suscriban al canal del Calentanito. Saludos. Hola que tal, los saludo a su amiga Vanelli y los invito a que se suscriban al canal del Calentanito. Saludos. 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 vay que se pega, vay que se pega los dos juntos, los dos juntos compadre Richard tráitelo, tráitelo a ver yo lo voy a hacer de una vez, de una vez, nos aventamos los dos una dos tres comitas, echando ay no mi compadre ese es todo su humita pancho ya vieron como se ve la iguana compadre ándale la raza que esta bailando compadre, que bonito humita pancho, venga vamos a echar la ultima iguanita compadre para ver quien se anima, oye gente del public muchachos los que estan visteando compadre, los hombres no vinieron los hombres compadre esta noche, creo que nomas vine yo, que se me hace y y algunos de la hora no vinieron los hombres compadre un poquito más chau y se y ahora con esta me despido mi manita se acabó la con esta me despido mi manita se acabó esta me despido mi manita se acabó esta me despido mi... mi manita se acabó esta me despido la mi muskara una 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 decida ¡Adiós! 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 Las leyes de la tierra Fue que son su hijo al asumido El abono y su piel perdido Concientos dólares y tiros Su media matada del cinto El primer día de la perdido Fue que son su vida ¡Adiós! El primer día de la perdida Se va a salir de la carne Fue que son siquiera El abono y su madre Concientos dólares y tiros Fue que son su hijo de vos ¡Es un año, sur peca! Lo que no intensa El abono y su madre ¡Gracias! 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 Te voy a despedir y meั่umu Francisco mientras que me presteiga voy a sigue a mi mano снимarme a mi edad para tomarme un buen tramo Es el me cuantorado ¡Ay, mi caballo! 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 ¡Ay, mi caballo!